¿Qué es la herramienta de la aplicación? La herramienta de la aplicación consiste básicamente en el desarrollo de una aplicación web para mantener interconectados los pacientes con hígado graso. El hígado graso es una enfermedad que afecta a un porcentaje muy alto de la población. La mayoría desconoce que tiene la afectación. En torno a un 25-30% de la población tiene hígado graso en algún grado y los pacientes que se les diagnostica normalmente, como no duelen, no suelen tener gran conciencia de enfermedad. Eso hace que necesiten un control más estricto y necesiten tomar conciencia de esa enfermedad que tienen. Por ello la aplicación lo que desarrolla es interconectar a los pacientes que tienen la misma afectación unos con otros para potenciarse, para ayudarse, para concienciarse y además es una herramienta adicional para que el paciente pueda tener un buen control de su enfermedad. De tal forma que va a poder acceder a una dieta, a una tabla de ejercicios físicos adecuada a su peso y a sus características nutricionales que irá introduciendo directamente al paciente conforme el médico se lo va dando en la consulta. Eso a su vez va a ayudar a que el médico facultativo que lleva al paciente pueda tener un control más estricto también del problema que acusa. Nos presentamos el prototipo que hemos diseñado de la aplicación que está en vías de desarrollo y esperamos poderlo tener en marcha lo antes posible.